Hola, ¿cómo están? Estamos finalizando otro año y bueno, se viene otro reto de mejorar, de mejorar internamente, de mejorar personalmente, pero también se viene el reto de luchar por un mejor El Salvador, por un mejor país. Pero deberíamos de comenzar por hacer un pacto, no un pacto de los que hace el Tribunal Supremo Electoral, que son importantes, de no agresión, dicen los partidos políticos y los candidatos en nuestro país, sino un pacto de verdad, un pacto sincero, un pacto de no agresión, porque se ve feo, o sea, a ver, se denigran tanto los políticos en las redes sociales, se inventan tantas cosas en las redes sociales, se descalifican tan burdamente en las redes sociales y a través de los otros medios de comunicación que se les olvida que son padres de familia, que son hermanos, bueno, que se les olvida que realmente los familiares y los amigos sienten mucha pena y mucha vergüenza, ¿no? Están tan acostumbrados a hacer política de ese tipo, de bajerearse, de denigrarse, que ya ni se dan cuenta que los familiares, los hijos, pues también navegan en las redes sociales, que los hijos también navegan a través del internet o leen noticias o ven noticias y se sienten avergonzados. Les da mucha pena saber que su padre es denigrado y que su padre también denigra a su oponente. Es la clásica cavernícola política salvadoreña que ya debemos de dejar de lado. Por eso digo yo que el 2018 es un año para comenzar a hacer propuestas de verdad, más serias, a debatir de verdad, a insultar menos y hacer más propuestas para mejorar el país. Hagamos un debate sobre contenidos, no sobre insultos. Hasta en eso creo yo que de alguna manera somos el primer lugar en la forma de descalificarnos, de insultarnos o de insultarse, pues, ¿verdad? a través de las redes sociales. Los políticos de hoy deben de cambiar, deben de ser más modernos, los políticos de hoy deben de ser más propositivos. Pienso yo que es la manera de ir cambiando una sociedad, de ir modernizando, una sociedad de irles diciendo a nuestros hijos que debemos de construir un mundo de más respeto, de mucho más respeto del que tenemos ahora. No el mundo de las triquiñuelas, de la zancadilla, del golpe bajo, como estamos acostumbrados. ¿Cómo podemos exigirle a nuestros hijos a futuro que tengan un comportamiento ético, que tengan un comportamiento correcto si nosotros, si los políticos de hoy, lo que hacen es insultarse? Una cosa es una acusación seria, una cosa es una acusación con fundamento, pero inventarse noticias falsas que hoy están de moda a través de las redes sociales y especialmente en épocas electorales, eso creo que no debe de ser como el modelo a seguir en nuestra sociedad. Iba a decir en estas elecciones, pero la verdad que en nuestra sociedad y a futuro. Nuestros hijos no deben darse cuenta, no deben ser víctimas, mejor dicho, de este tipo de situaciones y de esta forma tan burda de hacer política. Políticos, hagan un pacto entre ustedes, bájenle al canasto, bájenle a los insultos y comiencen a hacer propuestas. La gente está observando y la gente va a ver que quienes insultan, la gente va a observar que quienes hacen una campaña sucia tratando de sorprender al electorado, al Tribunal Supremo Electoral mismo, esa gente debe ser castigada en las próximas elecciones. Viene el momento de revisar realmente qué es lo que han hecho los políticos para votar o no votar por ellos. Por lo demás, estoy viendo un inicio de campaña en El Salvador sin muchas sorpresas, con las mismas propuestas recicladas de siempre. Así es que los invito a que el 2018 iniciemos de otra manera y demos un ejemplo distinto a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra sociedad.